7 con 25 minutos, momento de portar Y este portar es para... ¡Pipitri! Muy bien, Dimitri, y aquí está tu flechada La gatita ¡Hola! ¿Ese es tu nombre, garota, gatita? Michelle Pero no es el gatita Y aquí tenemos a Michelle A Michelle Con CH Es bueno que te... Puros Michelle, aquí es que somos las preferidas ¿Sí o no? Muy bien Muy bien, bienvenida Mira, el día de hoy estoy espiritual ¿Tú crees en la vida después de la muerte O que nada más se vive una vez? Yo opino que el amor se conoce A lo mejor no a la primera vista No, no, yo no dije eso, perdón Quizá lo entendiste mal ¿Tú crees en la vida después de la muerte? Ah, sí, sí, creo mucho en ella Ok Bueno, para el día Bien Alexia Dimitri, última... Bueno, va a prepararse para cantar, para la academia Ah, sí, que cante ¿Qué te gustaría que te cantara al oído? Un reggaetón ¿Te puedes sacar tu reggaetón? Sí, claro Sí, que cante Ah Porque están solas, solas, solas Tengo para elegir ¿Tiene el repertorio Adrio? Por supuesto que sí, por ahí se vienen otras canciones Ángel ¿Qué te gustaría que te guste? Ay, weau Ok Leoncita Hola amiga, una pregunta Si tú sales con Dimitri, acá Acá está Si tú sales con Dimitri Y está en una fiesta Y se pone a cantar ¿Te haría vergüenza? No, porque... ¿Te voy a bailar con él? No, es más Hasta yo también animo ahí Bailo con él Un perreo Un perreo Un perreo ¡Karen! Vergüenza que debe dar de hacer la pregunta esa Hola ¿Cómo eres como mujer? ¿Ordenada, desordenada? Yo soy una mujer que aunque me gusta esta onda del relajo y todo eso Pero tengo... O sea, me gusta tener el orden Bien, muy bien Yo también soy muy ordenada Keo, Keo, que estás desesperada, Keo, por preguntar Yo me pregunto a qué se debe tu papel o tu apodo de gatita O sea, por los ojos y la atrevida Ok, a ver los especialistas, ¿qué opinan? Juan Carlos Acosta Pues una personalidad peculiar Que tal vez se puede complementar con Dimitri O puede como aportarle, mejor dicho, a la vida de Dimitri Algo cierto es que Michelle, creo que como persona puedes dar como mucho Creo que a veces Dimitri no ha encontrado como esa persona que lo haga feliz Entonces creo que tú puedes venir, llegar a su corazón Y veamos a ver qué sucede Bravo, ¿qué? A eso vengo ¡Vanme, evidente! Bueno, mi querido Dimitri Del otro lado hay un cáncer igual que tú Así es que... Muy bonito signo Sí, yo también soy cáncer Muy bonito signo ¿Oski? Bueno, me gustó mucho la personalidad de la flechada Como que diferente, auténtica Y bueno, yo la verdad no sé por qué critican tanto a Dimitri por su música O sea, la gente no nace sabiendo hacer una cosa Sino más bien, lo que importa es tener el valor para atreverse a hacer lo que realmente quieres Entonces yo la verdad te lo alabo a Dimitri Y pues mi consejo es que se den la oportunidad Dimitri es una persona muy interesante Bebesita Oye, bebé, ¿te pareces a una persona que hace videos en internet que dice Mi estilo, mi flow Le gusta mi estilo, mi flow, cuando está en la gata ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, soy yo ¿Sí? Linda ¡Ay! ¿Eres fan, bebesita? La verdad es que voy a buscar un gatito que me caliente Porque hace mucho calor Que me caliente lo mío, mi flow Ay, sí, la verdad es que me reían mucho tus deditos Bebesitosita Eh, sí, vete, bebesita, vete, bebesita Vete, bebesita Ok, ok Ya, ya la ves ¡Vada! Gracias ¡Gatita! Ah, la bebina, seguro ¿No? Ah, otra gatita Ah, ok Uy, no, bueno Dimitri, ni lo pienses O sea, ni siquiera vas a batallar O sea, batallas cero para que vaya contigo al cuartito Entonces, para ti es el plan perfecto ¡Mia, mia, 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 mia! Sí ¡Mia, mia, 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 mia! Dimitri Esperemos que me llene también el corazón No solo cual tipo ¿Te intriga? ¿Te intriga? Sí, claro que me intriga A ver si me araña Se me está pegando lo de la gatita Ay gatita, es mi abarra Ya, ¿quieres saber algo más? Bueno, no, adelante Vamos a abrir, que exometra Este es el momento en que los amorosos Se encuentran ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso Estoy nervioso, pero bueno La verdad A ver, sí A ver A ver las garras Ok, ¿tienes aquí? No, la verdad es que me encantaron sus respuestas Creo que, que bueno ¿Ya viste mis ojos? Sí ¡Tenemos cita! ¡Tenemos cita! ¡Eso! Muy bien, pues tenemos cita, señores Tenemos una sí, 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 sí Tenemos una sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ey! ¡Cita! Pues vámonos, gatitos, quintos ¡Cantos!